Fueron los mejores en su momento, dominaron las canchas, ganaron títulos, se cansaron de marcar goles, pero al final siempre fueron ignorados por el Balón de Oro. Unos por reglas insólitas que los excluyeron por años, otros por la mala suerte de ser contemporáneos con verdaderos fenómenos y en otros casos por decisiones que todavía no se entiende por qué no fueron escogidos. Pónganse cómodos y prepárense para conocer a los 20 jugadores condenados sin Balón de Oro, que puede que hayan tocado el cielo con sus equipos, pero en el aspecto individual nunca fueron reconocidos. Porque la historia se escribe en la cancha, pero tú la revives en Palabra de Goy. Comenzamos este recorrido con Franco Baresi, leyenda del Milan y todo un símbolo de los mejores años del equipo rossonero. Sin embargo, a pesar de ser considerado uno de los mejores defensas de la historia, el del italiano es un ejemplo claro de la dificultad que tienen los zagueros para este tipo de distinciones, ya que a pesar de que en sus 20 años de trayectoria donde ganó 19 títulos incluyendo un mundial, 3 copas de Europa y 2 intercontinentales, nunca fue considerado para el máximo galardón individual. En 1989 estuvo muy cerca de ganarlo, ya que fue Balón de Plata en aquella oportunidad. Juan Román Riquelme fue otro jugador talentoso que siempre tuvo una dura competencia para conseguir el Balón de Oro, además de la desafortunada desventaja de desarrollar gran parte de su carrera en Sudamérica, ya que rara vez los jueces de France Football volteaban la mirada al otro lado del charco para elegir a sus candidatos. La envidiable trayectoria del ídolo de Boca, compuesta por 14 títulos y una innumerable cantidad de premios individuales, nunca fue suficiente para aspirar a este galardón, al cual fue nominado en tres oportunidades, alcanzando el lugar más alto en las ediciones de 2005 y 2007, ya que en ambas oportunidades quedó en el 14º lugar de la votación. Raúl González Blanco es el siguiente frustrado en nuestra lista. Al emblema del Real Madrid no le alcanzó con ser uno de los delanteros más letales de su época, que le valió para ser el máximo goleador de los merengues y de la Champions por muchos años. Además, siempre estuvo presente con anotaciones importantes en sus más de 24 títulos como profesional, pero lo máximo que pudo aspirar a un premio de esta categoría fue el Balón de Plata en 2001, donde el español firmó su mejor año como goleador. El eterno Batigol se cansó de hacer goles en la selección argentina y en los diferentes clubes que disfrutaron de su talento único para hacer mover las redes. No por nada, logró ganar 9 títulos oficiales en sus 17 años de carrera. Sin embargo, por más rendidor que fuera en el área, Bate nunca logró ganar el Balón de Oro, ya que siempre tuvo que competir a la sombra de otros cracks de su época. Lo máximo que pudo aspirar en ese sentido fue el tercer lugar en el premio Jugador Mundial de la FIFA en 1999, que hoy se le conoce como The Best. Y en cuanto al tradicional premio de France Football, lo más cerca que estuvo fue un cuarto lugar en la votación del mismo año 99. Otra leyenda en la defensa que se quedó sin este reconocimiento fue Puyol. El distinguido futbolista español siempre fue un señor deportista tanto dentro como fuera de la cancha. Tarzán ayudó a su querido Barcelona a conseguir 22 títulos mientras vistió la camiseta azul grana. Sin embargo, el zaguero sufrió la desventaja que tienen los defensores para ganar el Balón de Oro. Y parece insólito que a pesar de figurar en varias oportunidades en el once ideal de la UEFA y en el FIFA FIFA Pro, lo más cerca que estuvo de ganar un Balón de Oro fue el undécimo lugar que consiguió en la votación del 2010, cuando ganó con su selección el Mundial de Sudáfrica. Dennis Bergkamp, aquel delantero que supo brillar en el Arsenal por años, fue el referente mundial del ataque por su distinguida calidad, talento y gol. Prueba de ello, son sus 18 títulos que consiguió a lo largo de sus 20 años como profesional. Y si bien se adjudicó numerosos premios individuales, nunca pudo ganar uno de tal relevancia como el Balón de Oro. El jugaba en el Ajax y un Balón de Plata al año siguiente, en 1993, cuando actuaba para el Inter de Milán. Oliver Kahn, uno de los ilustres arqueros que siempre vivió con la frustración de no poder ganar un Balón de Oro. El titán alemán se convirtió en todo un referente del arco en sus mejores años en el Bayern Múnich y en la selección alemana. Sus 24 títulos colectivos hablan por sí solos, y si bien estos le hicieron merecedor de infinidad premios individuales, el más preciado de todos, el Balón de Oro, nunca llegó a las vitrinas del Gran Kahn, que tuvo que conformarse con dos balones de bronce en 2001 y 2002. Sin embargo, puede presumir de haberse proclamado como el mejor jugador de la Copa del Mundo de Corea Japón 2002. Andrea Pirlo, un auténtico genio de la mitad de la cancha que deslumbró al mundo con su visión de juego sobrenatural. La calidad y el talento salía de sus botas tan naturalmente como los elogios de su fútbol. Sin embargo, la magia no fue suficiente para que se le considerara un día Balón de Oro. A pesar de los 18 títulos que logró en su carrera de 22 años, donde destacan dos Champions y el Mundial de Alemania 2006. Lo más cerca que estuvo de conseguirlo fue en 2012, cuando quedó en el séptimo lugar de la votación y en dos oportunidades, quedó en noveno lugar en 2006 y en 2013. Zlatan Ibrahimovic ha demostrado hasta la saciedad su gran calidad en la delantera, que le ha valido para ser uno de los delanteros más importantes del mundo en los últimos años. Sin embargo, su maldición con el Balón de Oro es tan conocida como la que tiene con la Champions League. El puesto más alto que alcanzó en la votación fue el séptimo, el cual logró en dos oportunidades, una en 2007 jugando para el Inter y otra en 2009 cuando vestía la camiseta del Barcelona. Sin duda, todo un damnificado de coincidir en la época de dos titanes. Andrés Iniesta, el cerebro del Barcelona por muchos años, ha delictado a millones con su magia y su increíble talento para jugar este deporte. Sin embargo, el mediocampista, a pesar de sus 33 títulos que ha conseguido hasta el momento en su carrera como profesional, se le ha hecho esquivo a la consagración en el Balón de Oro, consiguiendo el tercer lugar en el 2012 y el segundo lugar en 2010, año donde causó una polémica importante su nueva elección como mejor jugador, ya que a pesar de haber ganado el Mundial con España, con un gol de su autoría en la final y además de otros títulos importantes con el Barcelona en ese año, después de todo eso, aún así, quedó por detrás de su compañero Lionel Messi. Paolo Maldini sufrió en primera mano la discriminación que sufren los defensores en este tipo de premios. El legendario jugador del Milan ostenta un ilustre palmarés de 26 títulos donde destacan 5 Champions que consiguió siendo figura de los razoneros. Sin embargo, con el Balón de Oro, el italiano nunca tuvo la misma suerte, pues en dos ocasiones estuvo muy cerca al conseguir el Balón de Bronce en 1994 y en 2003. Sin embargo, hay que decir que no le faltaron distinciones individuales que resaltaron su enorme categoría y que le permite ser considerado como uno de los mejores defensas de la historia. Thierry Henry, el espigado y habilidoso delantero francés siempre ha respondido con goles y títulos donde ha pasado. Lo ganó todo con la selección francesa y en clubes como Arsenal y el Barcelona. Muestra de ello son los 22 títulos que consiguió a lo largo de su carrera y a pesar de tener dos botas de oro, el Balón nunca llegó a sus vitrinas. Titi, lo más cerca que estuvo del máximo galardón fue un Balón de Plata en 2003, quedando atrás de Pavel Nedder. Por su parte, en 2006 cuando fue subcampeón del mundo, también llegó al podio, pero su Balón de Bronce naturalmente fue superado por dos jugadores que sí se consagraron campeones del Mundial en ese año, como lo fueron Gianluigi Buffon con el Balón de Plata y Cannavaro con el de oro. Xavi Hernández, considerado como uno de los mejores mediocampistas de la historia, su especial manera de entender el fútbol le ha permitido ser merecedor de todo tipo de elogios y trofeos colectivos. No por nada, en su carrera ha conseguido alrededor de 29 trofeos. Sin embargo, el legendario futbolista español nunca pudo consagrarse con el Balón de Oro, ya que en muchas ocasiones, sus mismos compañeros que se beneficiaban de su tremendo fútbol, se le adelantaban al catalán en las votaciones. Y es que las veces que más cerca ha estado de ganar este premio fue en los años 2009, 2010 y 2011, donde en todas las veces fue tercero, mientras que su querido amigo Lionel Messi se hizo con el premio en aquellas oportunidades. Viajamos en el tiempo varias décadas atrás para conocer el caso de Frank Puskas, figura importante tanto en el Real Madrid como en la selección húngara que dominaron el fútbol en la década de los 50. A pesar de su condición de goleador letal que le permitió ganar 18 títulos en su carrera, desde el punto de vista individual nunca pudo quedarse con el Balón de Oro. En 1960 estuvo a punto de conseguirlo, pero se quedó por detrás del delantero del Barcelona, Luis Suárez. Sin embargo, hay que decir que probablemente el galardón llegó tarde en su carrera, pues la primera edición fue en 1956, año donde el delantero húngaro tenía 29 años y ya había disputado 13 temporadas como profesional, por lo que algunos dicen que de haberse creado antes el Balón de Oro, seguramente habría sido reconocido. Zico es el primer jugador en nuestra lista que se vio perjudicado por las reglas infames que privaron por muchos años a los jugadores nacidos fuera de Europa o que jugaran en otro lugar que no fuera del viejo continente para ganar este premio, ya que apenas en 1995 se le abrió las puertas de este galardón a los jugadores europeos. Por lo que naturalmente, a pesar de que el Pelé Blanco, como lo llamaban, fue el líder de aquel Flamengo que ganó la Copa Libertadores y la Intercontinental en 1981, además de numerosos títulos cariocas y de Brasil, nunca fue considerado realmente para optar por el premio, a pesar de que tenía talento y calidad de sobra para lograrlo. El segundo perjudicado por la vista gorda que hacían las reglas del Balón de Oro a los jugadores europeos fue Romario. El delantero brasileño para muchos está en el Olimpo de los mejores delanteros de la historia, con más de mil goles y 13 títulos en su extensa carrera de 24 años, por lo que si bien desde 1995 pudo optar al premio a esa altura, al brasileño ya le quedaba muy difícil optar por el galardón. Sin embargo, hay que notar que según un estudio que sacó la revista France Fútbol en 2015, sobre quién hubiera recibido el premio si no hubieran existido dichas normas exclusivas, el Baixinho se hubiera consagrado con el Balón de Oro en 1994, por encima de su compañero del Barcelona por ese entonces, el búlgaro Stoikov. Otro histórico perjudicado por la exclusividad europea del Balón de Oro fue Mario Alberto Kempes, el matador que supo en su momento ser el mejor delantero del mundo, consiguió grandes éxitos a punta de goles. Sus 6 títulos y 357 anotaciones que logró a lo largo de su carrera de 23 años lo corroboran, sin embargo, distensiones individuales de todo tipo no le faltaron, pero hay que notar como dato curioso que según el estudio mencionado anteriormente que reveló a los jugadores que se habrían adjudicado el Balón de Oro si éste no hubiera sido exclusivo para los europeos, Kempes se lo hubiera ganado en 1978, año donde se consagró en el Mundial de Argentina, con su selección y siendo goleador de dicho certamen. Maní Garrincha, el astro brasileño ganador de dos Mundiales y tres Campeonatos Cariocas con su querido Otafogo, siempre quedó relegado para este tipo de distinciones al no ser europeo. Hecho insólito debido a que su descomunal talento, capacidad para destruir caderas y romper defensas en su momento, lo posicionaron como el mejor jugador del mundo y para muchos está entre los mejores de la historia. Sin embargo, hay que decir que Garrincha es otro de los jugadores sudamericanos que se hubieran consagrado con el Balón de Oro, según el estudio revelado por France Futbol, el cual estipula que el ángel de las piernas torcidas lo hubiera obtenido en el año 1962, cuando fue campeón del Mundial realizado en Chile y donde se hizo con el premio del mejor jugador de ese torneo. A Maradona le sobraron méritos para consagrarse en varias oportunidades con el Balón de Oro, sin embargo la exclusión de este premio en la época del Pelusa a jugadores no europeos evitó que el Diego se hiciera con esta distinción. Más allá de su indiscutible talento y que para muchos fue el mejor de la historia, sus 12 títulos hablan de una trayectoria brillante que tuvo un sinfín de distinciones individuales, pero nunca un Balón de Oro como tal. Sin embargo, según la revista France Futbol, de no haber existido restricciones en el premio anteriormente, el 10 se hubiera consagrado de manera indiscutible con el premio en los años 1986 y 1990, ya que en ambos fue protagonista para que su selección llegara a las finales de los Mundiales de México 86 e Italia 90. Sin embargo, hay que decir que el Pelusa es uno de los dos futbolistas que pueden presumir de haber ganado un Balón de Oro honorífico, pues el argentino se hizo contar distinción en 1995 en reconocimiento a su impecable trayectoria. El Rey Pelé se convirtió en todo un ícono del fútbol por sus increíbles actuaciones y cientos de goles que lo llevarán a consagrarse como una leyenda indiscutible de este deporte. Sus 13 títulos, en los que destacan 3 Mundiales y más de 1200 goles, lo ponen en otro nivel, que a pesar de todo, en su momento nunca fue reconocido con un Balón de Oro, debido a las reglas mencionadas con anterioridad. Sin embargo, el estudio de France Futbol revela que el Rey se habría hecho hasta en 7 oportunidades con el Balón de Oro, entre 1958 y 1970. Lo concreto es que la Perla Negra es otro de los dos futbolistas que tienen en su poder un Balón de Oro honorífico, pues el brasileño lo obtuvo en 2014 como premio a su exitosa carrera e influencia en el mundo del fútbol. Y como bonificación podemos mencionar a muchos cracks que por distintos motivos se les privó de la oportunidad de ganar la máxima distinción individual en el fútbol. Así que mencionaremos los casos de jugadores sin Balones de Oro más llamativos y destacados. Podemos empezar con Gary Leiniger, el delantero inglés solamente pudo conseguir un Balón de Plata en 1986. Y hablando de ingleses, podemos seguir con Steven Gerrard, el eterno capitán de Liverpool solo pudo aspirar a un Balón de Bronce en 2005. Ese mismo año, otro gran mediocampista inglés estuvo a punto de saborear las mieles del oro. Frank Lampard, el goleador histórico del Chelsea, se quedó con el Balón de Plata en aquella oportunidad. Siguiendo con jugadores británicos, otro caso llamativo es el de Bobby Mood. El que fuera figura para la consagración de Inglaterra en el Mundial del 66, lo máximo que ganó fue un Balón de Plata en 1970. Otro figurón que se quedó sin consagración fue Frank Rijkaard. El holandés brilló con su selección y el Milan en los años 80 y 90. Sin embargo, solo pudo conseguir dos veces un Balón de Bronce en 1988 y 1989. En ambas ocasiones quedó por detrás de su compatriota y compañero Marco Van Basten. David Beckham fue otra figura que se quedó a portas del Balón de Oro, pues solo pudo conseguir uno de plata en 1999. Otro más goleador como Jürgen Klinsmann tampoco tuvo suerte con este premio, pues en 1995 fue su mejor año, cuando quedó en el segundo lugar por detrás de George Weah. Y finalmente hay que darle una mención especial a Gianluigi Buffon, el portero italiano cerca del retiro en lo que va de su carrera. Solo ha podido aspirar al Balón de Plata que ganó en 2006. Sin embargo, no deja de ser meritorio si tomamos en cuenta la gran dificultad para que un portero esté en los primeros lugares de este tipo de reconocimientos. Y hasta aquí este repaso por los 20 jugadores condenados sin Balón de Oro. Los invitamos a comentar cuál de estos futbolistas, según ustedes, fue el que más mereció ganar este premio. Y si lo pudieran hacer, ¿a quién se lo quitarían? Para dárselo al crack que piensan que lo merece. Y por supuesto, dejen sus candidatos para la edición de este año para la de los próximos. Se acabará la hegemonía a Cristiano Messi o todavía hay balones de oro para estos dos titanes para rato. Por lo pronto yo me despido. No olvides que si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Será hasta la próxima, como siempre, aquí en su canal, Palabra de God.